de la semana pasiva pacífico hoy venís con nosotros presenta más noticias la ministra de educación adelantó que la suspensión de clases en Santa Cruz varías podría durar el resto de la semana el ciclo lectivo perdón agregó se reanudará hasta que termine el peligro para los estudiantes pues por lo menos ahorita tenemos indefinido en esta semana estamos esperando a que a que esto se tranquilice porque no queremos que los padres estén intranquilos de llegar de mandar a sus niños a la escuela pero eso es solo en esa área y esperamos que esto se resuelva pronto mientras el ministro de gobernación dijo que las armas en poder de habitantes de Santa Cruz varías podrían ser de la guerrilla un dirigente de la urng critica dichos señalamientos en medio de este conflicto el gobierno advierte a extranjeros no involucrarse en protestas de conflictividad social las armas que la guerrilla utilizó durante el conflicto armado podrían ser utilizadas ahora por grupos organizados dicen las autoridades como en Santa Cruz varías donde surge la pregunta sobre el origen del armamento que utiliza la resistencia nosotros sabemos muy bien que no todos entregaron las armas y hay muchos grupos que nosotros le llamamos grupos armados ilegales que están en diferentes han aparecido en diferentes partes del país en 1996 vía un protocolo absolutamente claro de Naciones Unidas aceptado por las partes se hizo entrega de las armas de tal forma que cualquier reclamo o protesta habría que hacerlo directamente a Naciones Unidas además son armas obsoletas por aparte el gobierno sospecha que en la protesta social en varillas exista participación de extranjeros a quienes advierten de abstenerse o de lo contrario serán expulsados del país no vamos a permitir su injerencia en asuntos internos de Guatemala ese es el tema de fondo entonces como los hemos visto en diferentes escenarios los delitos que hay aquí es instar a delinquir ocurre en muchos lugares si hay protestas sociales si hay aquí conflicto por causas de intereses extranjeros son las empresas la hidro santa cruz es extranjera subsidiaria de una española por una guatemala en paz carolina leverón y juan carlos pérez por su parte las bancadas del congreso de la república reaccionaron ante lo acontecido en varillas con manifestaciones que van desde la cautela del oficialismo hasta las acusaciones de la oposición más radical santa cruz varillas es un tema que levanta pasiones en el congreso la polarización de esa región en los últimos hechos provocaron que la bancada líder responsabilizará al ejecutivo por la falta de diálogo con las comunidades lo están haciendo con la finalidad de victimizarse y que la población es es la culpable la población dicen ellos no asesinaron a este soldado la une pidió la destitución del gobernador y del representante de la coprede él estaba comprometido para poner andar a echar a andar las mesas de negociación y hasta esta fecha no lo ha hecho los diputados dudan de la versión del ministerio de gobernación y pidieron alinacif un informe objetivo de la causa del deceso del soldado víctor miguelito soria es un misterio como hay una perforación de bala en la espalda cuando geográficamente o físicamente donde se encontraban no tenían a nadie en la espalda sino los tenían de frente el oficialismo guardó distancia de las declaraciones del ministro de gobernación y no descarta citarlo para aclarar algunos puntos en este momento la situación está controlada por parte de las fuerzas de seguridad las diferentes fuerzas políticas solicitan al ministerio público una investigación a profundidad de lo ocurrido en varillas por una guatemala en paz ben que ching y noe medina las acusaciones subieron de tono entre los diputados oficialistas y de oposición quienes tienen diferentes perspectivas de lo acontecido en santa cruz y se fue a comprometer de que quienes asesinaron al campesino en varillas iba a ser juzgado por los tribunales ahora viene y a los ocho días sale absuelto el asesino porque es de hidro santa cruz entonces realmente hay una indignación en toda el área esperaríamos que las cosas bajen a su cauce normal y que pueda vivirse la la tranquilidad y la seguridad en los municipios de bohuetenango llevar elementos de la policía en un helicóptero llevarlo en un momento donde se estaba realizando una concentración en contra de ellos pues es una provocación clara que sigan echándole la maleta a toda la población y que el ejecutivo no tiene ninguna responsabilidad ese es el asunto y aquí como yo les decía de que en fecha 4 de septiembre él visitó santa cruz de harías fue abuchado y a raíz de ese abucheo pues capturan a maynor lópez habría que preguntarle a las autoridades de gobernación las autoridades de la defensa para ver cuáles son las medidas que han tomado cuáles son las estrategias que han llevado a cabo para poder solventar los problemas que tienen esas comunidades si voy muy lejos vamos muy lejos vamos hacia una guatemala mejor con gente trabajando con orgullo en pacífico hoy estamos trabajando para mover al país a un mejor lugar venís con nosotros vamos a publicidad pero a continuación mal educado es una serie de reportajes que repasa el abecedario del sistema de educación en nuestra Guatemala regresamos con esa y más información a esta su tercera emisión de Noticiero Guatevisión volvemos de Noticiero Guatevisión de Noticiero Guatevisión de Noticiero Guatevisión